Más cadenas, más ganas de rompernos. Más cadenas, más ganas de rompernos. Y su mamá es una especie de manager. Que a su vez ella en su juventud quiso ser cantante y ese sueño quedó suspendido. Y de alguna manera con su hija es como que le da play a su sueño. Sorge un poco de casualidad. Yo la conocí a Anastasia en un rodaje. También como muy de casualidad. Un día me llamó un amigo medio de un día para el otro. Venía a ayudarme en este rodaje. Fui y ella bailaba en el rodaje. Y ahí la conocí en el momento del almuerzo. Ella empieza a contar algo de su vida como una historia. Y yo la empiezo a escuchar y me empiezo a interesar. Y empezó ella a contar más y más y más de su mamá, de su novio, de las canciones, de su banda, de sus amigas. Y es como que me transformó a mí en su espectadora. Como que ella tiene una capacidad de narrar historias que me cautivó. Y ahí nos hicimos amigas. Yo volví acá a Buenos Aires y empecé un seminario de realización. Y ahí uno de los ejercicios era contar un día en la vida de un personaje. Yo ahí me acordé de ella y le propuse hacer este ejercicio. Y así empezó como un ejercicio. Y después, bueno, seguimos filmando durante tres años. Este ejercicio que se transformó en película. No fue un guión previo, sino conjunto al rodaje. Escribiendo y filmando un poco unido esos dos procesos. Y sin tanto plan previo, sino descubriéndolo ahí junto al otro. Y siento que se terminó de escribir el guión en el montaje. Junto a Lorena Moriconi, la montajista de la peli. Ahí fue como una reescritura y selección del material. Porque llegamos al montaje con tres años de material. Que era como cuatro o cinco horas de video. El criterio estético está muy vinculado al deseo de estar cerca del personaje. Algo intimista y explorar ese mundo de ella. Como un retrato íntimo. Todo fue un desafío. Porque era todo muy nuevo para mí. Era ir descubriéndolo mientras lo íbamos haciendo. El aprendizaje de la paciencia. Porque fueron muchos años y a veces el deseo de una de concretar y terminar. Y decir, bueno, ¿hasta cuándo es esto que está siendo tan nuevo? Y como que no hay pautas o pasos tan marcados. Como, bueno, rodaje, montaje, estreno, ¿no? Es quizás más laberíntico el proceso. Entonces ir dándose cuenta que no hay un camino. Sino que es ir transitándolo. Y desarrollar la paciencia para poder habitar ese camino. Eso fue el desafío más grande. Estuvo en el DOC Buenos Aires. Tuvo una proyección en la Sala de Lugones. Que fue muy emocionante. Que ahí vino Anastasia y su madre. Estuvieron presentes en la proyección. Charlando con el público. Respondiendo preguntas. Y fue como un momento medio épico. Estuvo en el Festi Frick de La Plata. Y en un festival de Uruguay. Pero en esos. Tuvo un recorrido muy breve. Había mucha intriga por Anastasia. Y mucha también empatía. Identificación. Como con esto de su sueño. Ser parte de su sueño. Acompañarla. Y mucho como aliento hacia ella. Muy de querer ser la amiga. Y decir, bueno, dale. Vamos. Como algo de empatía. Y ayudar a ese personaje, ¿no? Porque, en fin. Es un recorte. Es un personaje. Si bien está con poco grado de ficcionalización. Y ella existe, en definitiva, en la peli. Es un personaje. Soy consumidora de todas las plataformas, ¿no? Veo mucho cine por ahí. Siento que es clave en este sentido de que abre. Hay mucha diversidad. Y uno ya puede elegir ver películas de distintos lados. Estar partes del mundo. Y conocer nuevos autores. Y en ese sentido me parece fascinante. Mi opinión es que es espectacular. Y mi manera de ver cine hoy. Igual ese momento de la sala oscuras en el cine es único. Y si me preguntas, esa es la manera que prefiero ver las películas. Como que elijo más esa. Pero bueno, ahora siento que es algo inevitable ya ver por la compu. En Cinear es donde veo más películas. Veo todo el tiempo. Es súper importante. Y el cine nacional. Soy fan del cine nacional. Y veo casi el 90% de las películas que consumo son de ahí. Así que sería hermoso que se vea la peli por ahí. Se va a estrenar por puentes de cine primero. ¿Mas expectativas para el estreno? Estoy ansiosa y deseosa de conocer las reacciones y lo que genera en el público. Va a ser especial porque va a ser online y no vamos a compartir la sala. Pero igual hay algo como inmediato de los mensajes que te escriben y te dicen cosas. Que quizás es también tan íntimo como la sala. Porque leer algo que escribió alguien a partir de ver la peli también es muy íntimo y muy lindo. ¡Gracias!